El sector servicios está listo para recibir a los turistas que llegan a nuestro municipio, que van hacia la costa Caribe o que también vienen de la costa hacia el interior de nuestro país. En el municipio de Aguachica también se ofrecen diferentes planes como Festival del Dulce, la visita al Cerro de la Cruz, Bosque de la Huil, Norian, entre otros atractivos para que los turistas conozcan y se lleven una buena impresión de esta localidad. Sí, claro, expectativa. Esperamos una gran influencia de nuestros visitantes aquí en nuestro bello municipio. Bueno, la temporada se inició desde el día viernes en la noche, están llegando bastantes visitantes, digamos que estamos ocupando un 30 o un 35%. Se espera una proyección de un 55 o un 70%. Usted sabe que las empresas trabajan hasta mañana, martes, el mediodía, y empieza así lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, y esperemos que nuestros visitantes permanezcan aquí en nuestro bello municipio, ya que este es el punto medio de la costa y el interior. Esperamos tener dentro de los hoteles de aquí de Aguachica unos 500 personas. Bueno, aquí ya hacemos recorridos a la Quebrada de Norian, a Puerto Patiño, alucinando también al Festival del Dulce, en el Parque San Roque y en la Ciudadela de La Paz, que se está celebrando este festival, el Bosque de la Huil, que es gran afluyente, aunque nosotros tenemos que vender más ese bosque. Los turistas les parece perfecto, más el lavadero, no quieren pasar el lavadero. Estranjeros están llegando, buenos argentinos y buenos coreanos, y mexicanos, y mexicanos están llegando. Les llama la atención nuestro bello municipio y eso es lo importante. Durante el desarrollo de la Semana Santa en el municipio de Aguachica, se ha evidenciado el aumento de cerca del 35 al 40% de la ocupación hotelera en la localidad. Por otra parte, se espera de que 350 a 400 turistas arriben al municipio de Aguachica en medio de la celebración de la Semana Mayor. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.